Hola y bienvenida nuevamente a That New Mommy App Reviews, a donde yo reseño aplicaciones para teléfonos Windows. Esta es la aplicación que voy a estar reseñando hoy, es la de Kids Bubble Pop Free. A ver aquí. Dice, Kids Bubble Pop es un juego sencillo diseñado para niños, pero es divertido para todas las edades. El propósito del juego es explotar las burbujas mientras ellas aparecen en la pantalla. El juego es totalmente libre de anuncios y es gratis. Los fondos del juego son fondos lindos que les va a encantar a los niños. No había leído eso anteriormente y no estoy de acuerdo. Es la razón por la cual estoy haciendo esta reseña. Es una de las razones por la cual escogí hacer este app. Vamos a darle view para ver el juego. Vamos a ver. Yo había reseñado anteriormente un juego para niños que es Team The Fox, un juego súper divertido. Si no han visto esta reseña, chequeen este video. Y había dicho que quería reseñar, ¿verdad? Una aplicación que no me haya gustado mucho para que ustedes no cometan el error y pierdan su tiempo. Y esta aplicación, yo bajé esta aplicación cuando mi rey era más jovencita, ¿sabes? Era más baby. Bajé la aplicación, no me gustó, la quité. Cuando empecé a hacer las de las reseñas nuevamente, pues, no siempre me gusta decir cosas buenas, you know. Vamos a decir también lo malo. Y pues, me vino esta aplicación a la mente y decidí, fíjate, bajarla otra vez para hacer la reseña. Vamos a entrar. Van a notar, lo tengo aquí, ¿ves? Kids Bubble Pop Free. Le voy a dar. Ok. ¿Qué pasó aquí? Ok, Kids Bubble Pop. Lo primero que... Ok, cuando abrí la aplicación, la primera vez, lo primero que me vino a la mente fue, ah, qué cool, gris y verde. A mí el verde es mi color favorito. O sea, tengo varios colores favoritos, pero el número uno siempre es el verde. Últimamente me ha estado gustando mucho el gris. Combinarlo así con colores como, este, con el tuxteza se ve súper lindo, con el amarillo se ve, o sea, con colores brillantes. Y que tengan la combinación de gris con el verde, aunque no es el... pondría un verde un poquito más brillante, pero pues se ve cool. Pues me, me, me gustó eso. Este, que no usaron colores... es... usual para niños. Pero, hasta ahí. El fondo es una flor, creo que es una orquídea. Para mí se me parece una orquídea súper linda. Las orquídeas, yo tengo orquídeas, son bellas y preciosas, pero no lo encuentro como que... que vaya con una aplicación de niños. Como pueden ver aquí tienen dos, ¿verdad? Dos botones nada más. El botón de play que es para jugar y el de las configuraciones. Le voy a dar el de las configuraciones para que ustedes vean. La única opción que ustedes tienen o la única configuración que pueden hacerle al juego es tener el sonido prendido o tener el sonido apagado. Este, por el... por la reseña, ¿verdad? Voy a dejar el sonido prendido para que ustedes puedan ver. Eh... tienen aquí el rated para poder darle un... Ay, Dios mío. Como que para poder... Ay, se me fue el hilo. Para rated. Para darle cuantas estrellas ustedes piensan que... ¿verdad? merece la aplicación. Y el search, que es una búsqueda, usted le da a ese botón, le voy a dar y ella simplemente lo que hace es buscar las otras aplicaciones que esta compañía, MS... MS... DOGRA, este tiene. Y pues de aquí mismito, que es algo que sí me gusta, no tienes que darle back para darle play de la misma pantalla de configuraciones, puedes ir directo a Play. Alright. First, lo primero. El punto del juego es explotar las burbujas. No sé si escuchan. Cada vez que una burbuja explota, hace sonido de fuegos artificiales. Si las haces corrida, el sonido para y empieza otra vez. Eso es todo el juego. O sea, explotar burbujas. Ven aquí que están en el primer nivel. Y estas son las burbujas que has explotado. Alright. Llegas creo que es a 10 o 11 y cambia de nivel. 10. Y en la 11 cambia de nivel. Y llegas aquí a nivel 2. Vieron que la otra foto anterior, la que tenían de fondo, era como que una playa, así, el sol se estaba poniendo. Esta foto de la encuentro que está bonita. Voy a bajarle el volumen para seguir explotando burbujas mientras le hablo, sin tener ese sonido un poquito annoying after a while. Las fotos están cool, están bonitas, pero honestamente no pienso que peguen o que vayan con una aplicación que es dirigida hacia los niños. No sé, para mí tenían que usar imágenes, no sé, juguetes. Yo entiendo que no pueden usar muñequitos que pertenezcan a otra compañía, que tengan su trademark, pues porque obviamente es ilegal, pero ya a lo mejor no saben dibujar. Mira, nosotros también hacemos aplicaciones sencillas porque no sabemos, es nosotros acá. Pero pienso que hubiesen, no sé, usado colores o... Disculpen. No sé, algo más de niños. Como dije, las fotos están lindas. Hay una que sale después que es como de unos hongos. No sé en qué nivel exactamente es que sale. Esta. La foto a mí me gusta. Este, ¿verdad? Se ve un poquito raro las... Las hot air balloons. Con los... Con los hongos y las burbujas. Pero la foto está cool, pero nuevamente no me gusta porque no es para ninguno. O sea, no es algo como que vaya a atraer a los niños. O llamarle la atención a los niños. Este, eso fue lo primero que yo dije como que no. Otra cosa que no me gusta del juego es el punto del juego. O sea, el issue del juego. A mí me gustan las aplicaciones a los juegos que yo le doy a los niños. No son muchos. Pero los pocos que me gustan son esos que él pueda aprender algo o que lo pongan a pensar. You know. No que esté ahí como un zombie dándole click a la pantalla. O sea, ni para mí. Yo no me considero gamer ahí hardcore ni nada. Sí, me gustan juegos como Professor Layton, que son juegos de... Like brain teasers, que son como que juegos que tienes que averiguar, tienes que ponerte a pensar. El único así que es de estar dándole así a la pantalla viene siendo el Candy Crush, que hace tiempo no lo juego, pero... Y tampoco porque Candy Crush... Yo sé que pues alguna gente y a veces yo zorra esperando en la línea o algo. En una fila en algún lugar. Lo doy así. Bien como quiera, pero you know. Se necesita strategy, estrategia, ¿verdad? Para pasar el nivel. Que aún en un juego tan sencillo como eso, tu mente está trabajando. Pero aquí tú simplemente estás dándole mira y a los babies, a lo mejor sí, le gusta estar viendo las burbujas y dándole. Pero personalmente no me siento cómoda. Aunque el nene esté ahí, ay no, no puedo. Y trato y trato, pero es que no puedo que esté zombi ahí dándole a la pantalla. So no. Este, a él le gustó al principio, pero yo creo que después, yo creo que ya la segunda vez, él como que también se hizo cómoda. Y yo, bueno, ¿qué es esto? You know. Déjalo mirarlo bien. And I'm like, you know what? No, no puedo. Traté porque para eso, pero no. Este, disculpe que los perros ya están ladrando otra vez. Este, y saqué el juego. Si hubiesen cambiado las fotos, me hubiese gustado más la aplicación. Posiblemente no por el simple hecho de que lo encuentro como que un juego zombi. Y no quiero que mi baby esté jugando juegos zombi. O sea, esa soy yo. Acá. Este, en mi opinión. ¿Verdad? Y para eso son estos videos. ¿Vieron ahí cómo es que se juega? ¿Verdad? ¿El let's play? ¿Cómo se juega el jueguito de la aplicación? Si a ustedes les gusta, si piensan que a sus hijos les le gusta, pues ¿verdad? Como decimos aquí, metan manos. Pero mira, de verdad. Y está cool. O sea, no está cool. Pero no, como que hayan hecho esta aplicación. Pienso nuevamente si hubiesen cambiado el fondo. Si quizás hubiesen puesto algo dentro de las burbujas, como que cuál es explotar y cuál es no. Este, qué sé yo, explotar las burbujas, las rojas y no las azules, ahí pues uno dice, contra me gustaban porque entonces ahí el nene tiene que saber cuáles son las rojas y cuáles son las azules. O quizás explotar las burbujas, disculpen, explotar las burbujas que no tengan una bomba dentro. Pues entonces uno dice, ok, you know, pues ahí porque el nene tiene que entonces diferenciar entre las burbujas, saber cuáles sí y cuáles no. Cuáles son las que dan tal color o cuáles son, qué sé yo, los bizcochos o los juguetes y cuáles son las bombas, las bombas no. Quizás así pues yo hubiera dicho, pues mira, me gusta. Este, lo hubiese dicho más que me gustaba si hubiese sido en el colores, porque entonces así pues estamos practicando colores. Pero de la forma que está en la aplicación ahora, mira, no la recomiendo. Si ustedes la han intentado, la han bajado nuevamente, mis aplicaciones son para este Windows Phone, como ven aquí. Que si ustedes este bajaron la aplicación y les gusta, pues me encantaría saber cuáles son sus opiniones. ¿Verdad? O si les gusta, más bien a los nenes, las opiniones de los nenes. Este, cuánto duraron con el juego. Hablando honestamente, cuánto tiempo pueden jugar con el juego antes de que se ensorren. Porque es lo mismo over and over, una y otra vez. Y a lo mejor soy yo, ¿verdad? Yo me ensorro fácilmente solo. Nada, eso es todo por esta reseña. Nuevamente, la aplicación es Kid Double Pop de MS Dog Rock. Este, nada. Será hasta la próxima reseña. Le prometo que la próxima reseña va a ser una de productividad o de organización. Que lo había dicho en un video anteriormente y todavía no he hecho esa reseña, pero ya lo tengo. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Me escucharán. Hasta la próxima. Bye. Chau.